Aunque parezca algo real, el Día del Orgullo Zombie existe y se celebra el 4 de febrero. Si quieres conocer el motivo de la siguiente tota, te lo contaremos aquí en Macro News. Este día es una fecha en la que todos los fanáticos de libros, cómics, series y películas de muertos vivientes lo viven como nunca. La persona que originó este día fue el cineasta estadounidense George A. Romero, que cumple años precisamente este día. Romero fue el fundador de este género cinematográfico con la famosa película La Noche de los Muertos Vivientes, que se estrenó en 1968. A pesar de no ser el primero en firmar películas de zombies, ha sido considerado por la cultura popular como su creador, por introducir ciertos elementos característicos de estas criaturas tan particulares. La festividad tiene su origen en Estados Unidos, pero ya ha traspasado fronteras y para rendir homenaje a Romero, los fans del género de terror protagonizado por zombies se disfrazan, se paquillan y salen a la calle a protagonizar sus propias películas de terror, llenos de risas y poco miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!